Roxana, mini king, la diablona popis Diablona mala y, diablona mala y, diablona mala y Pero de ti yo lo aprendí Diablona mala y, diablona mala y Diablona mala y, vete de ahí que no estoy en ti Ti, 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 que no estoy en ti, que no estoy en ti Ti, 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 que no estoy en ti, que no estoy en ti Anda diciendo que soy mala, una diablona que no le para nada Pero déjame decirte lo que pasa, tú me enseñaste a ser mala Ahora me quieres cambiar, pero de mí no va a cesar Prefiero ser bien mala, una diablona pa' no verte mala cara Diablona mala y, diablona mala y, diablona mala y Vete de ahí, vete de ahí, que no estoy en ti Y mira, que me gusta ser mala, una diablona que no le para nada Eres un novato delante de mí Pasaste de moda como dicen por ahí, como dicen por ahí, como dicen por ahí Pasaste de moda como dicen por ahí, como dicen por ahí, como dicen por ahí Pasaste de moda como dicen por ahí, como dicen por ahí Diablona mala y, diablona mala y, diablona mala y Pero de ti, yo la aprendí Diablona mal a ti 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 Patrona día, Stackama, Malona Diablona Mala y Diablona Mala y Diablona Mala y Pero de ti yo lo aprendí Diablona mala y Diablona Mala y Diablona Mala y Vete de ahí Que no estoy en ti Que no estoy en ti yo no estoy en ti yo no estoy en ti Roxana Minikin La diablona popi